Buenas tardes, que ya pueden tomar sus lugares. Dimos unos momentitos de gracia por, obviamente, el respeto a las personas que vivieron virtuales y más que todo por la dificultad que tenemos ahorita aquí en el buceo de la cuarta semana y quizá algunas personas no conozco todavía la cuestión de la entrada. Pero bueno, el gobierno de Tlacapaque, a través de la Dirección de Cultura, les da a ustedes la cordial bienvenida a esta plática que tendremos sobre las fiestas patrias de San Pedro Tlacapaque. Posteriormente tendremos un concierto, también abusivo a la música mexicana y tendremos también la inauguración de las exposiciones, tanto de la lotería, de los personajes de la lotería, que son hechas por el señor López Hernández y es de una colección particular, pero también tendremos la exposición de Barro Bandera en la sala de... que veremos al terminar el concierto, nos acompañan y bueno, pues ahí podemos también tomarnos un refresquito, unas galletitas para que alguna mañana hagamos un buen convivio. Entonces, pues aquí le cedo la palabra a nuestro comunista Ardo Fierros por que nos ponen concierto. Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente a todos. Agradecidos nosotros con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Agradecer también a Carla Sagún, la directora del Museo Pantaleón, que siempre nos recibe con todas las condiciones para llevar a cabo nuestras actividades. Obviamente al doctor René como director de Cultura también por las facilidades. Y a esta invitación, a esta convocatoria que nos hicieron del programa con motivo del Mes Patrio, pues la Crónica Municipal y la Red de Cronistas Honorarios no dudaron en levantar la mano. Y el día de hoy, pues vamos a tener este conversatorio que nos va a llevar por la historia un poco de cómo surgieron las Fiestas Patrias, esto a escala nacional, para luego contextualizarlos y quedarnos aquí en San Pedro Tlaquepaque en cómo se llevaba a cabo en aquellos tiempos. Entonces, pues invitarlos. Para ello, invitaría a nuestra cronista decano. Ahora sí que de una memoria envidiable, aunque me digan, ya vas a empezar, pero la verdad es que Carmelita es un orgullo para nosotros tenerla en la Red de Cronistas Honorarios. Carmelita Ochoa, con ustedes, que es nuestra primera ponente. Gracias. Y haciendo un buen encuentro con Carmelita, otro compañero también del barrio de San Francisco, de aquí de la cabecera municipal, nuestro compañero Víctor Gómez Maredes. Gracias, Víctor. Entonces, pues sin más, se daría el uso de la voz a Carmelita, a Víctor, en esa dinámica que tienen. Si hubiera alguna cuestión de preguntas, ustedes nos indican si durante la charla podría ser o al final. Y aquí estamos atentos a eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, las fiestas patrias, la primera vez que se conmemoró fue en 1812. Por Ignacio Rayón y Andrés Quintana Roo, acudieron al edificio El Chapité, en Huichapan, actualmente en el estado de Hidalgo. Ya para 1813, José María Morelos fue el primero en conmemorar oficialmente el levantamiento en armas. Esto a través de los sentimientos de la nación. En su punto 23 señaló que debía solemnizarse el 16 de septiembre de todos los años, como el día del aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad. Comenzó pues ese día el que se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó una espada para ser oída, recordando siempre el mérito del gran héroe, el señor Don Miguel Hidalgo y su compañero Ignacio Allende. Pasaron los años y en 1821, luego de la victoria del ejército trigarante que logró la independencia de México, la Junta Provincial, Provisional, Gobernativa, que conformó Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Agustín Turbide, declararon el 15 de septiembre, que sería la fecha de la fiesta nacional, dando origen a las fiestas patrias. El origen de las fiestas como es ahora fue hasta principios del siglo pasado, ya que antes solamente eran tertulias, conversatorios, poesías, algo más religioso y fue en un inicio algo lúdicas y festivas con la finalidad de darse a conocer esa fecha tan importante. fue Maximiliano de Alburgo, en 1864, quien por primera vez proclamó aquella arenga que Miguel Hidalgo había hecho sonar la campana y llamando al pueblo a levantarse en armas, pero Maximiliano no tuvo gran éxito su gobierno, su, como decir, el llamado, porque no era mexicano, era extranjero y pues ahí quedó. Fue hasta la llegada de Porfirio Díaz, que con él iniciaron los desfiles militares, carros alegóricos, y para concluir en 1910 con el centenario, fue de que a nivel nacional se proclamó o se dio más auge a estas fiestas, tal como las conocemos actualmente. De hecho, aquí en San Pedro, me señala Don Bernardo, que a partir de 1833 fue la primera vez que se festejaron las fiestas aquí en Tlaquepaque. Después, esto con el fin de conmemorar el rito de independencia y la abolición de la esclavitud, ya que Tlaquepaque era el lugar de paso hacia Guadalajara, el cual aquí llegaron varios personajes importantes, entre ellos Miguel Hidalgo, entonces, ¿qué más recordarlo con estas fiestas? Don Bernardo señala que antes, como estaba muy cerca de Tlaquepaque y Guadalajara, para el día 15, todo el mundo se iba a las fiestas al Palacio Nacional, a Palacio de Gobierno en Guadalajara, o bien se quedaban aquí en Tlaquepaque, lo cual daba de que o había gente en Tlaquepaque o había gente en Guadalajara, entonces, pues eso se optó por cambiarlo al siguiente fin de semana, después del día 15, para conmemorar en grato lo que eran aquí las fiestas en San Pedro. A usted, Carmelita, ¿qué le recuerda la Santa María? Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, y a mí la Santa María me da olor a fiestas patrias. Es una maravilla esa flor, porque es mexicana y nomás en este tiempo de septiembre es cuando se da. Hablando de la venida de Don Miguel Hidalgo, cuando venían en la calle Independencia, donde es el Museo de la Cerámica, era la terminal, por decirlo así, donde llegaban las diligencias, todavía ustedes pueden ver que está empedrada toda la entrada, y eran las diligencias que venían, y llegaban primero aquí, antes de ir para México. Entonces, pues este, era un pueblo que se sentía muy honrado, muy festejado por visitantes de esa categoría. Y yo era mi niñez, lo que me acuerdo, que ya es hace mucho tiempo, yo viví en Juárez 149, esquina con Matamoros. Al lado de mi casa estaba un cuartel, donde estaba el tercer regimiento de caballería de la quinceava zona militar. Entonces, pues había soldados, tenían su banda de guerra y también una banda de música. Cuando era el día quince, yo con una emoción esperaba que tocaran la diana, que se levantaron los soldados para que con su banda de guerra fueran a la presidencia. Salían del cuartel los soldados y yo detrás de ellos corriendo, porque a mí el redoblar de los tambores y el sonido de las trompetas de sus cornetas me emocionaba y me emocionaba muchísimo. Y yo corría detrás de ellos, llegábamos a la presidencia para que el presidente municipal izara la bandera. Y eso era como entre seis y siete de la mañana. Ya de ahí, una vez que se había hecho ese acto, empezaba la fiesta del quince de septiembre aquí en el pueblo. No, la presidencia era una casa grande, antigua, como eran todas las casonas de aquí de San Pedro. No, no tenía balcones, no había portales, era una calle como todas, la calle Real que se le nombraba. Era un saguán grande, ancho, con dos salas a los lados. En una sala era la oficina del presidente municipal y en la sala de enfrente era el registro y donde estaban los, el, este, ¿cómo se llama? El que llevaba, el que registraba pues allá los niños, sí. Y había un cancel que dividía al corredor de atrás. Ese cancel cerrado de ahí porque allá atrás era donde estaban los gruesos. Arriba de la azotea, porque no había balcón, no había nada, ahí en una especie como de mojonerita, un, así de un pretilito, ahí era donde ponían nuestra bandera y ahí ondeaban. Y todos los chiquillos íbamos a verla y a aplaudirle porque nos gustaba mucho todo eso de la cuestión de las fiestas patrias. ¿Y ya por la noche cuando daban el grito? Bueno, entonces el, el domingo, el, el, en la mañana del día 15 ya empezaban los festejos aquí en la calle de, de huertas. Había un solar muy grande que le llamaban el campito y era donde se hacían los juegos de béisbol. En la pila seca había una cancha que ya estaba pavimentada para que jugaran basquetbol y eso se jugaba todas las mañanas mientras se hacía la hora de que empezara el combate de flores que era infantil. Y todos los niños les hacían sus carritos para que concucharan alrededor del parián porque todo estaba empedrado, ¿eh? y alrededor en carritos de madera y como podían los papás les hacían sus adornos y ahí ponían a los niños a dar vueltas. Y sus premios consistían en puros juguetes. Aquí en el pueblo, en el parián nada más, había dos aparadores. Uno en la alfarería de las Rosas Merino que hoy viene siendo la Cantina del Bello. Había un aparador y ahí exhibían los juguetes y otra en el navío frente a la farmacia Guadalajara que también era el otro aparador y de juguetes. Todos los niños iban, ¡ay, yo quiero ese cochecito! Y yo quiero la bicicleta, yo quiero todos iban a mirar los juguetes. Entonces, en la tarde ya comenzaba el combate de flores, daban vuelta y vuelta y vuelta y ya habían unos jueces, unos señores y ya decían cuáles carros eran los merecedores a los regalos y así era como era el combate de flores. Entonces, a las seis de la tarde, la escuela del profesor Naja, que siempre se le ha dicho de Escuela Amarilla, siempre presentaba un cuadro alusivo a las fiestas patrias con sus alumnos de sexto año que también invitaban a las niñas de la escuela, Abel Ayala, porque hicieron de José Fortís de Domínguez. Según lo que él presentaba, una vez hizo la entrada con caballos y todo cuando entraron los insurgentes y era muy bonito, era muy bonito porque aparte nos enseñaban algo de historia patria, ¿verdad? Entonces, ya que se terminaba ese acto, la banda de Guadalajara, la banda de música, venía a tocar la serenata en el kiosco y entonces ya empezaba el combate de confeti y de cascarones con confeti, flores y todo entre chicos y chicas que daban vuelta alrededor de Parian porque los corredores estaban limpios, no había cantinas, las cantinas estaban por fuera, eran unos corredores largos y muy libres para dar la vuelta porque por dentro del Parian era donde se hacían las fiestas familiar, no había otro lado donde ir, entonces ahí era muy propio para hacer eso. Ya en la nochecita estaba alto de confeti, como parecía una alfombra. Bueno, pues a las 10 de la noche, el grito. Ya empezaba el grito, todo muy bien, muy bonito, a mí me llegaron a platicar, no sé si sea cierto, una maestra que hubo un presidente municipal aquí que cuando dio el grito, que dijo, ¡Que viva Don Miguel! ¡Que viva Don Ida! ¡Y que viva Don Costilla! ¿Será cierto o no será cierto? Pero que eso fue cuando dijo su grito. Y ya de ahí seguía el castillo y el todito de Buscapies y todas esas cosas que se hacían el día 15. Así terminaba el bien, a nosotros nos llevaban temprano, pero la fiesta seguía, ya de eso no sé de qué se trataba. Pero después hubo... Ya para los años 40 iniciaron las reinas, ¿no?, de las fiestas pátiles. Bueno, sí. Otro día, temprano, el día 16, nos surgía que me dieran de desayunar para correr a la calle real y agarrar un buen lugar para ver el desfile, porque ya había desfile. Venían las escuelitas que había aquí, creo que eran cuatro las que habían, y luego venían muchos soldados del cuartel Colorado, venían muchos los rurales con sus caballos, y luego sin faltar los hermosos bomberos. Pero a nosotros nos encantaba ir a ver el desfile de Milita. Era muy bonito. En la tarde ya estaba el palo encebado, había muchos concursos, sin faltar las loterías. Era un espectáculo muy hermoso, o al menos a nosotros chicos nos parecía que era lo máximo. Era muy bonito. En mil novecientos cuarenta y tres hubo, este cumplía la ciudad de Guadalajara cuatrocientos años de ser fundada. Y entonces Tlaquepaque manda a una embajadora que era la señorita Graciela Figueroa, muy guapa, fue la primera persona que se vistió de lujo para ir a presentar a Tlaquepaque. Ya después empezaron las reinas de las fiestas patrias, que fueron bastantes. Hasta mil novecientos noventa y cuatro fue la última. Hasta mil novecientos noventa y cuatro la primera reina que hubo de fiestas patrias fue la señorita Chagua Mundis con sus damas, señorita Olga Mendoza y señorita Luz Pevillón. Este... Eran tres grupos los que se formaban para elegir reinas. Grupo uno, grupo dos, grupo tres. El grupo uno era el de la presidencia municipal, de los bancos, y el grupo dos eran los comerciantes. Y el grupo tres era el del sindicato de la CROC que el presidente era Beto Ramírez. Beto Ramírez para juntar dinero para su reina hacía muchas rifas. Rifaba botellas de coñac, rifaba... hasta llegó a rifar centenarios para sacar dinero para que su reina fuera la que ganara a su princesa, las señoritas que ellos habían elegido. Entonces, este... Todos los... los... los viernes se hacía un cómputo en el... Mariano. Ah, por cierto, el voto costaba 10 centavos. ¿Sí? Y hacían un cómputo y iba la banda de guerra y luego ya... La señorita del grupo número uno lleva tantos votos y una diana y sa, sa, sa los mariacheros y todo y la gente emocionada porque iba muchísima gente del pueblo ahí por dentro del jardín se hacían los cómputos arriba del fiosco y que la señorita dos tantos votos otra diana la señorita tres total el caso es de que siempre ganaba el grupo número tres ya que se había declarado que ella era la ganadora entonces todos que íbamos a los cómputos íbamos siguiendo los mariachos y las músicas a sus casas a darles la noticia de que habían ganado que ellas iban a ser la reina y ya de allí con las princesas también así se hacía y pues fueron muchas muchas reinas de hecho las reinas precedían el grito en la noche y el desfile lo concluían ellas pero había baile bueno bueno era primero era la coronación de la reina y luego llegaban todos los corredores de la antorcha corredores pedestres que venían con sus antorchas y ya las reinas les daban sus premios según el lugar que fueran llegando después de recibir a los corredores era el grito de independencia y después del grito de independencia era el baile los primeros bailes se hicieron en el jardín Moctezuma después ya estuvo el salón Arlequín y ya se hicieron en el salón Arlequín todos los bailes eran muchos miren primero el de presentación luego uno de cada reina son cuatro y luego el de coronación cinco pero eran tan caros que la entrada costaba diez pesos veinte pesos la botella y el derecho de la mesa treinta pesos eso era y te divertías porque traían orquestas muy buenas sobre todo el grupo del señor Salvador Ramírez él siempre traía hasta orquestas de México ese pimentel mentado que salía con la India María que le decía a ver tu murciélago o quizá como le decía y traían muy buenas orquestas entonces este como el presidente de ese grupo era el señor Salvador Ramírez y él vivía en la casa histórica todos los jueves él hacía tardeadas para los muchachos para también sacar dinero para los votos de sus reinas era todo muy bonito muy familiar casi todo el pueblo que podía iba a los bailes y los que no podían ir ahí por dentro del parián venía una banda a tocar para los demás del pueblo los que quisieran ir a bailar ahí así era ¿cómo ven? ¿y las reinas en dónde salían hermanita? las reinas salían era como tradición de la casa de la señora Meche en la calle Independencia ahí ya las vestían con sus ropas de princesas y de reinas y ya regaban toda la calle de pura Santa María por eso les digo que el olor de la Santa María a mí me recuerda a las fiestas patrias regaban todo todo porque ponían un foro en la pura esquina de la calle de Independencia y Obregón y ahí muy grande y allí eran donde ponían el trono entonces ya salían las muchachas de ahí de esa casa el trono estaba arreglado siempre con los muebles de la señora Meche de su comedor de unas sillas muy grandes muy bonitas atrás hacían unos abanicos muy grandes como llenos de flores hacían un trono muy bonito entonces ya salían las chamacas y ya cuando iban a llegar al trono estaban los muchachos de la escuela del aire y ya cruzaban sus sus este sus 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 espadas así para que las chamacas pasaran por abajo de ahí les hacían así muy bonito las cruzaban y ya ellas pasaban por ahí y luego en frente de la presidencia ponían un estrado de manera con gradas ahí para que las personas que compraban su lugarcito tenían mucha manera de ver y divertir sin que nadie los molestara cuando se terminaba el grito prendían en el techo del pariente en frente de la presidencia las luces de bengala y pues a muchos eran ponían viva México y eran unas luces hermosas y los que estaban ahí sentaditos pues muchas veces llegaban a calle con algún carroncito pero era todo muy bonito qué bien alguna punta si carterita y el dinero producto de los votos a dónde se iba o qué hacen con el dinero bueno con el dinero de los votos se suponía que era para ayuda de las escuelas pero nunca se supo la realidad a dónde iba a dar todo ese dinero no sé ahí se lo repartían entre los grupos o o no sé alguien mal pensado y eso decía que todo el dinero que sacaban del grupo 3 que era el que siempre metía mucho dinero se lo regresaban al señor líder de la droga don Pancho eso decía no me consta porque yo todavía era chica pero eso decían nunca no pues que era para las escuelas pero pues quién sabe eso es pero era una cosa muy bonita porque todas las familias de aquí de San Pedro se divertían bastante y todos esperábamos las fiestas patrias para disfrutarlo de esa forma y de hecho usted mencionó la carrera de las antorchas este próximo sábado va a ser el 70 aniversario de esas carreras bueno las antorchas en ese tiempo salían de la plaza de la bandera hasta hasta llegar al pie del foro ahí llegaban y venían corriendo aquí unos muchachitas de aquí de San Pedro llegaron a correr en ese en esa competencia de las antorchas así venían ellos después se las alargaron creo que más hasta el catedral o algo así no sé hasta donde después fue el recorrido pero era así las reinas de las fiestas patrias ¿sean las reinas de las reinas de las fiestas de junio? no no había reinas en fiestas de junio hubo reinas cuando ya se suspendieron las reinas de fiestas patrias entonces invitaban algunas señoritas pues para que presentaran como ahora que ya les dicen a ver y tú que sabes del hospital de refugio ¿quién lo hizo? y según su capacidad era la reina lo que contestaban lo que estaban de ellas que tenían en 1906 en 1800 el otro y la más acercada pues era la reina de las fiestas de junio pero también eso duró un poquito no fue mucho eso no fue mucho bueno y ya para el 16 por ejemplo en la noche el desgrito y el día siguiente el desfile en la mañana y por la tarde los juegos había descuento sí y también seguía la serenata en el kiosco ya me imagino yo que más noche que se terminaba que se iban los músicos porque se iban en el tranvía y creo que la última hora de salir del tranvía era las 10 de la noche porque salía para Guadalajara pero pues no sé ya no pues eso no me tocó a mí ver porque pues ya me tenían en cama de hecho nos dio un panorama muy amplio de lo que eran las fiestas y pues ahorita ya muchas cosas se han perdido el palo encebado quizá una administración u otra lo ha rescatado pero hasta ahí era el palo encebado luego también que hacían un puertito encebado al palo encebado le ponían arriba ropa y luego le ponían una bolsa con dinero pantalones y eran los señores los que siempre subían al palo encebado y era la decisión porque subían poquito y luego se resbalaban y bueno era un espectáculo bonito todo muy inocente y luego sobre todo con mucha seguridad ahí no había balazos ahí no había nada de lo que se usa últimamente todo era un pueblo tranquilo bonito que le gustaba la fiesta así es que bien alguna pregunta si gracias Carmelita muy nutrido eh fabuloso gracias una pregunta recuerda Carmelita que en alguna de las fiestas patrias en las que haya presenciado que haya venido el gobernador o ya no se diga un presidente de la república alguien alguien que aparte del presidente municipal el cacique del pueblo porque esos todo el tiempo vienen pero alguien alguien que que se saliera de la normalidad no únicamente vino una vez un gobernador este Asensio como se apellidaba Medina Asensio ese Medina Asensio fue el único que vino pero si mandaba a su oficial mayor a representarlo siempre mandaba un representante pero así ellos no se molestaron para venir acá ah perfecto muy bien gracias buenas tardes a mi me tocó andar vendiendo votos para la reina una sobrina mía fue reina y aquí en la pila seca nos poníamos cuando les tocaba el alto a los carros les vendíamos los votos no recuerdo el precio era muy barato pero no recuerdo el precio pero si vendíamos votos ¿y a quién le entregabas la venta de los votos? ¿a qué grupo? a la candidata no sé a quién se lo entregaría ella es Leticia Casillas era un grupo de ventos sí me pregunta la señora que en qué años y más no recuerdo recuerdo el 75 por ahí fue en el 75 más o menos cuando fue esta niña sí sí aquí está es esta Leticia Casillas Gómez y sus princesas eran Berta Picasso Gómez y Verónica del Carmen Pérez Salva por cierto que esta niña Verónica tenía 15 años era muy chiquita y su chambelán era Oscar Talamantes también muy jovencito y de eso lo recuerdo muy bien nada más gracias verdad si es envidiable la memoria de nuestra compañera Carmelita como era Cotorrello que decía acá tenemos dos más preguntas buenas tardes Fernando Carrello para Carmelita este el jardín que comenta dentro del parián es el que tenía mecheros y le llamaron algún tiempo Jardín Corona pues no 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 había no yo no conocí ese Jardín Corona no sé dónde estaba estuvo el Virgarden donde ahora es la farmacia Guadalajara ese era una especie de casino pero para gente de cierta categoría alta porque allí ven allí se jugaban juegos de azar y siempre había para cuando eran las fiestas del Santo Patrono de San Pedro que ahí venían ellos y se jugaba allí porque donde es el mercado era donde hacían las peleas de los gallos no no había Palenque no había Palenque y ahí era donde ahora es el mercado era donde se jugaban los gallos pero era el Virgarden era de una categoría pues muy especial para toda la gente pero ese de Corona no lo recuerdo gracias bueno buenas tardes y nada más que una pregunta también es una anécdota mi hermana Elvira Juárez fue reina en 1956 yo todavía no nacía y en 1957 entregó a una señora ahora señora Margarita fue también como mencionaban del grupo 3 que apoyaba Pancho Silva sí 1953 6 56 aquí están en 1956 era Elvira Juárez Martínez y para un señor Paco Juárez que era jugador de béisbol y le decían Paco Loto ese era su apodo ese era el papá de ella de Elvira y sus princesas eran Alicia Luño González y María del Carmen por dos y además y cómo no muy bien gracias ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Con todo gusto le acercamos el micro ¿Alguien más? Bueno sin más pues creo que nos deja un vistazo muy bonito de muchas remembranzas de muchas añoranzas de ese Tlaquepaque ¿no? en este mes patrio que nos invita justamente a comemorar cívicamente ¿no? el orgullo de ser mexicanos y por supuesto también de lo que Tlaquepaque también aporta en estas fiestas Don Francisco adelante Una anécdota muy personal que por cierto la recuerdo muy apesombrado hace 54 años el 21 de septiembre cayó también en en sábado y ese día me casé ¡Muchas felicidades! ¿Y de ordenito Don Francisco? Buenas tardes Armelita Armelita en el libro de Agustín Radio Carrillo en el año de 1940 o 43 ahí se dice que una de las fiestas patrias fue dentro del Parian en el jardín que se llama Ramón Corona y fue en la época creo que del presidente Casillas ahí se hacían las fiestas patrias ¿el presidente el presidente Casillas? Salvador Casillas fue el presidente interino de este el bueno Bárbade no recuerdo no recuerdo bien pero según Agustín Radio Carrillo dice que en los años 40 ahí se hicieron algunas de las fiestas patrias adentro del Parian en el jardín Ramón Torona así se llama el jardín bueno pues posiblemente haya sido en 1940 pues yo todavía estaba chica no recuerdo de eso pero pues es imposible que haya sido ahí adentro porque no había donde hacerlo la presidencia pues era una casa la calle no había portales y lo más indicado era que yo creo que se hiciera ahí en el jardín sí Mario yo creo que sí pues como pueden ver ahora hablando de lo que son las reinas ¿cuáles eran las funciones como tal de una reina? no sé ¿cómo ves un universo? van y con los más desválidos qué sé yo las reinas pero más era para el baile y ahí se acababa o a ver ¿qué más de eso? no, no mira elegían a las reinas de las familias así de aquí del pueblo y este eran chamacas de su casa y lo que tú quieras las los papás les permitían que fueran candidatos y ya una vez que pasaba el reinado y la coronación y todo ya volvían a sus casas como como eran niñas de su familia y no tenían ningún compromiso de nada ni de andar presentándose nada 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 era ya otra vez volvían a su casa y no no tenían compromiso muy bien gracias carmelita gracias víctor carmelita decirles que para nosotros es como si tuviera 15 años ahí en la agrupación sin embargo carmelita ustedes la ven con esa lucidez con esa alegría y con esa simpatía que se carga y está por llegar ya a su centenario casi entonces yo creo que sí es muy loable esto que nos comparte carmelita víctor también haciendo mancuerna en esta dinámica que esperamos haya sido muy amena para ustedes en esta charla de esta tarde y aprovecharía pues para agradecer a ambos tanto a carmelita como a víctor la participación el día de hoy yo quiero dar las gracias porque pues hayan aceptado a pues cuatro me cerro tengo 96 años y todavía me recuerda algo eso es todo muchas gracias nos vamos a tomar un poco con los ponentes y yo me invitaría a los compañeros de la crónica para llevar un poquito de la ocupación que tenemos aquí junto con carmelita si son tan amables si es agradecer a carmelita y a víctor que nos hayan dado esta hermosa y divertida plática y que nos hayan contextualizado con las listas patrias de San Pedro de Tlaquepaque también pues pedirle a los turistas que nos acompañan para que tomen una foto junto con todos ellos comentarles a todos los invitados que es este este consejo de la crónica de Tlaquepaque es único es una labor importante en la zona metropolitana y creo que en muy buena parte de México lo que hace este consejo de la crónica porque obviamente el terror representante desde casi todo el municipio desde Santanita hasta Tlaquepozco pasando obviamente por todos lados y tiene una organización muy especial que ha sido alabada por los crónicos de los crónicos de otras partes de México felicidades a todos ustedes muchísimas gracias y acompañarnos a disfrutar ahora el concierto del grupo Tradiciones que dirige Jaime Mora que los interpretaron una serie de canciones mexicanas muchísimas gracias pues adelante compañeros gracias a todos gracias a todos y gracias a todos